Como he dicho, el 3D es un invento de los años 50 o de los años 40. Lo que pasa es que el 3D, como otro tipo de innovaciones de la imagen, surge para contrarrestar la competencia de la televisión. El color se inventó para contrarrestar la imagen televisiva. El Cinemascope, que fue en el año 53, con la famosa película que hay en la túnica sagrada, que fue la primera película en Cinemascope, surgió para contrarrestar que ya había surgido el color en la televisión. El 3D se hizo con películas como La Mujer y el Monstruo, o no sé si una película esta del oeste, La Conquista del Oeste, todas esas que son películas con una fuerza de imagen grandísima, surge este nuevo invento de las tres dimensiones. Podemos ver películas de los años finales de los 40 y principios de los 50, donde ya se venía una película en 3D. Aquello cayó en desuso, como va a caer ahora también, porque, entre otras cosas, yo acepto todas las innovaciones, pero eso es un... Yo no soporto, es insoportable una película en 3D. ¿Por qué? A mí me molesta mucho la vista, además me tengo que poner unas gafas, es un despropósito, pero en fin, yo respeto a todo el mundo. Lo importante es la historia que se cuente y cómo se cuente, que más da que tenga mil millones de efectos especiales. Cuando lo que vea allí son unas ráfagas de imágenes y pim, pam, pum, pum, que lo que te hace es que con la sala que te tiene que tomar dos pastillas, ¿no? Y la verdad, pero vamos, independientemente de eso, que cada uno vea lo que quiera ver, ¿no? Y luego, eso, pues, surge el Super 8, en una época donde todo es digital, donde todo es instantáneo, queremos que la imagen todavía no esté terminada y ya queremos verla. Bien, eso ya hace tiempo que se inventó, ¿no? El vídeo, la imagen electrónica, comienza en los años 30. Nace con la televisión. Lo que pasa es que parece que aquí llega todo a las 1.500. Mucho retraso. Pero, bueno, ¿por qué lo del Super 8? Pues, simplemente porque hay un movimiento que ha surgido, no en Europa, en todo el mundo entero, ha surgido un movimiento de un cine independiente que toma el soporte del Super 8 como la herramienta fundamental, que es volver a la textura cinematográfica, que no tiene el vídeo. Cuando digo vídeo me refiero a la imagen electrónica, llámese, un disco duro, llámese, como quieras llamarlo, que no tiene la fuerza que tiene el fotoquímico, ¿no? Entonces, directores que ahora mismo están trabajando, sobre todo en el centro de Europa, como un volver a nacer del expresionismo alemán de principios del siglo pasado, ¿no? Los años del 15 al 17 o los 20, donde surgen películas tan emblemáticas como No Feratu, por ejemplo, ¿no? O El Golem o Metrópolis de Freeland. Este tipo de películas que ahora se está utilizando muchísimo. No es la película, sino la idea de ese lenguaje cinematográfico que ahora mismo están utilizando todos estos directores. Directores que a alguno te quedaría sorprendido, que son gente que lleva 40 años trabajando en el cine. Directores de fotografía. Bueno, una de las últimas noticias que me llega es un canal de televisión, uno de los canales de televisión de Cataluña, proyecta, bueno, pasa, una película de largometraje rodada íntegramente en Super 8, en blanco y negro. Esto fue hace el año pasado, hace un año y medio aproximadamente. En este movimiento yo creo que nosotros no podemos ser ajenos, ¿eh? O sea, como digo nosotros, me hicieron San Roque. Porque si hay, además, los catalanes, digo los catalanes porque tienen dos muestras allí ya, este año creo que una de ellas es la cuarta, cuando nosotros lanzamos la idea, hoy como en internet se proyecta todo, pues estaba casi un poco enfadado con nosotros. Porque dice, no, aquí la única muestra que se haga en España es la nuestra. Entonces, la gente que entra en los foros, en los foros de los superacheros, que lo llaman, entra en los foros y empiezan a decir, no, ¿cómo que no? ¿Qué pasa? Que en el sur no puede haber algo igual o mejor que lo que hacéis vosotros. Ahí entra un poquito. O sea, que los he echado a pelear. A los foreros de alguna manera los he echado a pelear. Los superacheros. Superacheros, sí. Es que suena muy bien. Superacheros. Y entonces, pues, decidimos, pues, bueno, vamos a convocarla. Y además, como nosotros, nuestros orígenes son superochos, lo que hemos hecho es retomar un poco la idea aquella primigenia de tener un certamen de cine en el formato donde en aquella época cualquier persona podía trabajar y retomarlo ahora. Cuando, curiosamente, esto a nivel técnico, en aquella época solamente contábamos con una emulsión. Una emulsión, para que no esté un poco en la onda, es la sensibilidad de la película, que era 40 asas, y punto. Y ahora, con certeza, tenía que apañar para rodar en exteriores, rodar en interiores, con iluminación, para que pueda, que yo tuviese un mínimo de definición. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que ahora resulta que en Super 8 puede encontrar todas las películas que hay en el cine profesional. Desde una película de 50 asas hasta una de 500. De Luz de Día o Tusteno. Entonces, resulta que ahora es mucho más fácil que cuando estaba en pleno apogeo, que era la época de los 70 y 80, ¿no? El cuadro del 8 un pelín más pequeñito, para darle un poco de más calidad al Super 8. Y si empiezan a hacer cosas en Super 8, bueno, hoy en día se utilizan hasta para hacer publicidad. Hay películas de Super 8 que se utilizan para hacer publicidad a la tele, para darles esa textura, esa textura que tiene el cine de pequeño formato que no se consigue, bueno, se consigue haciendo muchas pruebas y muchas cosas con la imagen digital. Y la gente dice, bueno, ¿y para qué vamos a imitar al Super 8? Si podemos utilizar el Super 8, que está a la mano de cualquiera. Y bueno, lo hicimos y nos salió bien el año pasado, porque nos salió estupendamente. La segunda edición, ¿cuándo está prevista? Pues la haremos otra vez en el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Vamos, terminando la semana del cortometraje... A prepararla de Super 8. Ya vamos a convocar la de Super 8, la segunda muestra. Y otro proyecto también que ha hecho onda hace poco es la nueva sala de proyección y el cinematógrafo municipal de Quimera. Claro, hemos retomado también el nombre. Hombre, yo creo que es un homenaje a esa época de los románticos, ¿no?, de nuestro pueblo, que mucha gente que participó en esa época. Desde aquí yo le lanzo un homenaje a todos aquellos compañeros que estaban en el Cine Club y que funcionaron estupendamente y que hicieron entre todos e hicimos posible que esto esté ahora aquí, ¿no? Porque yo no me arrojó nada personalmente. Yo he sido el más pezguera de todos porque he seguido cuando otros, por razones, cada uno tiene sus circunstancias y sus intereses particulares y, pues, fueron retirando y yo, pues, me he seguido. Se quedó al frente, ¿no? Y ha seguido... Porque, primero, porque me encanta desde que tengo... Yo no recuerdo un minuto de mi vida donde no haya tenido presente el cine, la imagen cinematográfica, desde la primera vez que fui a una película. Y entonces, eso, pues, forma parte de mi vida y como forma parte... De jubilación y hablamos, ¿no? Bueno, yo... Si ha tenido el cine presente en todo momento de su vida... Yo me tengo que jubilar. ¿Pero ceder el testigo? Laboralmente me tengo que jubilar. No depende de mí. ¿Ceder el testigo? Eso lo dejaremos para otro caso. No depende de mí. Eso no... No depende de mí en absoluto. Yo, cuando llegue mi edad laboral, pues, me tendré que ir. Bueno, aparte de que yo creo que ya me tengo que ir. Yo tengo ya una edad. Como dices, es que no la aparente. Sí, la aparente, pues, la tengo. La tengo. Tengo, sí. Esteban Gallego, director de la Semana Internacional del Cortometraje. Muchísimas gracias por acudir a San Roque al Día, por acudir a los estudios de Canal San Roque Televisión, que salga todo muy bien, en la semana del 4 al 8, y que repetiremos este programa. Esperemos el año que viene. Hombre, yo espero que sí. Espero que sí. Y volveremos a hablar de... Hombre, hablar de cosas... Bueno, buenas, cosas buenas de nuestro pueblo. De San Roque. Julio Ruiz, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene con una nueva edición, con un nuevo programa de San Roque al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!